EMAKUMEAK PODCAST Y estamos con noticias frescas porque entrad en la página emakumeak.eu y vais a encontrar a nombres importantísimos ya confirmados que van a estar con nosotras en esos tres días. Una pasada. Todo este ruido que escucháis son la marea de mujeres que se están dirigiendo hacia el Congreso. Va a haber mujeres maravillosas. Vamos a nombrar a Ana de Miguel, por ejemplo, una de nuestras favoritas. Sí, Sindita Kanasi, está Rosa Calaf, Juliatero, Estara Isaro también. Bueno, una pasada. Entrad y veis todas las confirmadas. Y ahora os vamos a contar de las cosas que hemos hecho también. Estuvimos, como recordaréis, en San Mames, en la jornada de Mujer y Deporte y tuvimos la suerte de que nuestras reporteras entrevistaran a una buena deportista. Libertad y Ainara entrevistaron a Eva Moral Pedrero, triatleta olímpica, que es un ejemplo de superación en el deporte y en la vida. Una voz muy necesaria para nosotras y una entrevista que no os podéis perder. La podéis escuchar en nuestro podcast. En iVoox, en Spotify, como siempre, en las mismas plataformas. No nos hemos movido todavía. Ahí está la entrevista completa. Y hoy, como siempre, tenemos una entrevistada que es una pasada, una mujer a la que todas y todos tenemos muchísimo cariño, muy conocida, Bilbao, Vizcaya y en el mundo entero. Y ella es Guruche Beitia Basterrechea. Bienvenida. Que estás empeñada en que no me ha apellido Basterrechea, ¿no? Totalmente. Venga, vale. Ya hablaremos con el registro. Bueno, ya sabéis la importancia que vamos a decir los dos apellidos. Ya sabéis que esto. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por haberme invitado. Me hace mucha ilusión. Sí. Bueno, Guruche, estás aquí porque tenemos un evento muy bonito que se llama Amamac, que tendrá lugar en el Teatro Campos Elíseos. Eso es. El día 21. Miércoles. Y que, bueno, teníamos muchas ganas de contar contigo para ese evento. Cuéntanos un poco cuál ha sido, cuéntanos un poco un resumen de lo que puede ser este evento. Bueno, pues yo creo que va a ser una cosa muy emotiva. Bueno, no porque seamos mujeres, evidentemente, pero sí porque queremos hacer pequeño homenaje a las mujeres mayores, a las que siempre creen que son invisibles y que gracias al trabajo y a la labor que han hecho durante todo el siglo XX prácticamente, pues nosotras estamos hoy aquí con nuestros estudios, con nuestras ideas, con nuestra lucha y con todo, porque nos han facilitado muchísimo el camino. Entonces, creíamos que se merecían un homenaje, bueno, sobre todo ellos dos, y contaron conmigo y estoy feliz de participar en la gana de Amamac. Contar que el feminismo ha unido un poco nuestras vidas, que te conocíamos, por supuesto, como te conoce todo el mundo, pero no teníamos la oportunidad de haber estado contigo y conocerte fue una pasada y tenemos que decir que solemos entrevistar o, bueno, y conocemos mucha gente y tal, y la palabra mujer está como muy extendida en nuestros discursos, pero tú tienes un discurso feminista importantísimo. ¿Cómo llega el feminismo a tu vida? ¿En qué momento? Si es de repente o...? Yo creo que ha sido paulatino. De repente es raro, que puede pasar, que tengo amigas que les ha llegado de repente, han dicho, ¿cómo? Pero yo creo que ha sido una cosa progresiva, porque de cría yo no era consciente, como no hemos ido ninguna, de adolescente igual tampoco, ya cuando empecé a trabajar sí empecé a ver actitudes muy diferentes, sobre todo en un concesionario de coches. Yo trabajé en una marca de coches muy potente y estuve tiempo trabajando en el taller, en atención al cliente... Un sitio muy masculino, muy de hombres, ¿no? Es un mundo absolutamente masculino. Es más, cuando yo les decía, no, pero dígame, ¿para qué está llamando? Oiga, por favor, señorita. Que ya señorita está mal el término, pero ya con ese tono que me decían ya era horrible. Y porque no concebían que yo pudiese saber lo que era la junta de la trócula o que las pastillas estuviesen desgastadas. Bueno, es más, me llamó uno diciéndome que el Eibar iba fatal y le digo, pero me está hablando usted de fútbol. Y dice, a ver si me entiende, señorita, que piso el freno y salta el Eibar. Digo, mira tú este mundo de hombres y no tienen tampoco tanta idea. Y ahí fui, yo creo que mucho más consciente. En una comida que hicimos con unos compañeros, yo era la única chica aquel día, y yo creo que fue la primera vez que verdaderamente me he enfrentado a varias personas y dialécticamente les dejé secos. Y muchos luego me lo agradecieron días después porque empezaron a leer cosas que les dije que tenían que leer. Y me dijeron que les había cambiado el concepto efectivamente. Pues conseguir eso en una sola comida, te digo, te damos la enhorabuena. Sí, eran mucho más jóvenes que yo también, igual estaban más abiertos, los de piedad dijeron... Porque es verdad que cuando nos conocimos fue muy bonito porque no solo es que tengas una... O sea, que se te proclames feminista, sino que además tienes mucho conocimiento de la cosa. O sea, ¿lees mucho? ¿Dónde te formas o qué...? Bueno, leer porque siempre nos ha gustado desde niñas en casa, porque en mi casa se leía mucho y se veía mucho estudio uno y se escuchaba mucha música. Gracias a ellos que hemos salido así. Sí, sí, lees. No solo algún libro sobre feminismo que creo que es de obligada lectura para cualquier mujer y para cualquier hombre. No creo que es algo que está solo enfocado hacia nosotros y que es como coto de caza solo nuestro. Creo que no, creo que todo el mundo tiene que leer porque como decía un artículo de hace veintipico años... Pero ¿quién es el burro que no es feminista? Ya, ese era el título del artículo. Y luego pues sí, lees a compañeras o vas a escuchar alguna charla o ves monólogos cómicos de compañeras que conocemos y te empiezas a plantear el mundo de otra manera y las injusticias las ves de otra manera. Y de repente dices, jo, ya no es solo una educación de siglos, que sí, que la tenemos absolutamente imbuida. Ya es, no me da la gana de cambiar, pues soy muy cómodo donde estoy. Y luego pues en Twitter hago muchas risas porque hay compañeras y compañeros muy avispados. Sí, es una pasada. Siempre sacan la risa, siempre sacan el meme. Ayer, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención. Contaba un chico que es maestro, que llamó a casa de un alumno y dijo, ¿Es el domicilio de José Feliciano? Sí, no, es que soy el profesor y entonces quería hablar del tema porque ha pasado algo en clase. Y el padre dijo, un momento, por favor, que te paso con su madre. Directamente, que es la responsable de su educación prácticamente. Terminando en 2022. Ya, sí. Y dice, un momento que te paso con su madre como diciendo, yo esto no me compete, no es asunto mío y no sé lo que me vas a decir. Y me llama muchísimo la atención todavía eso. Hay mucho por hacer, mucha labor por hacer. El otro día las Tawanda reivindicaban que se habían acercado al feminismo ya una vez acabados sus estudios universitarios, ya con una edad, veintimuchos años y tal, y decían que por qué se nos privaba en las escuelas, en la historia, en los libros de texto, no aparece el feminismo ni como movimiento como tal. Aparece como una cosa anecdótica. El sufragio. El sufragio, el 8 de marzo, que murieron ciento y pico quemadas, aparece como una... Pero ya no solo eso, ¿por qué se nos priva en literatura de las creadoras que ha habido durante siglos? ¿Por qué se nos priva en pintura de pintoras al nivel de Velázquez y más allá? ¿Por qué se nos priva de las pocas científicas que ha habido en el siglo XX? ¿Se menciona a Madame Curie? Sí, sí. Pero porque ya... Porque fue un premio Nobel y porque ya no mencionó... Ya no quedaba otra. Porque está ya, se les iba a notar demasiado ya. Es un medio de radioactividad y que por lo menos vamos a mencionarla. Sí, sí. Se nos priva de todo eso, de matemáticas, de físicas, se nos priva. Sí, yo creo que ahora mismo sí hay mucha visibilidad, intenta, o hay un esfuerzo de visibilización. Pero bueno, qué importante a nivel político, ¿no? Como movimiento social, aún queda mucho... Bueno, oye, ¿y tú cómo llegas a ser actriz, cantante, desde pequeña en tu casa? ¿De dónde...? Porque a lo que te dedicas no es habitual tampoco. No, no, no es que vas. Y mi casa, además, mi padre, pobre, decía, eso no es decente. Ah, sí. Y tú tienes que estudiar una carrera como tus hermanos. O sea, me miraba... A ver, porque sí hacía gracia, porque imitaba desde pequeña a las monjas, a profesores, a tíos, o sea, porque siempre me gustaba imitar. O salía en personajes en televisión, pues luego hacías y tal. Y entonces siempre he sido la payasa en casa. Ahí casi me decía... ¿Que sois muchos hermanos? No, tres. Sois la pequeña yo, o sea, Joseba, Idoia y yo. Y claro, mi padre era el representante de toda la zona norte de mi Odeón, de la casa de discos. Ah, es que en mi casa a las ocho de baños se escuchaba música. Claro. Y había tortas, porque cada uno quería poner lo suyo. O sea, Chiche ponía Chomin del regato, que fueron los primeros monólogos que yo escuché en mi vida. Claro, monólogos que buscaban, pero de Chomin del regato. El otro, la otra ponía Mustaqui, el otro ponía los Beatles o los Rollings, se podía escuchar zarzuelas, se escuchaba ópera, se escuchaba Doña Concha Pique, de todo, de todo. Entonces en eso hemos tenido mucha riqueza. Y a mí siempre me gustaba, y en las obras del cole pues siempre hacía cosas. Mira, esto no lo he contado nunca. La primera vez que recuerdo haber afectado, yo igual tenía diez años, nueve años, y entonces tenía que hacer de bruja una obra de teatro en el salón de actos del Carmen de Indautiu. Y yo me compuse mi disfraz como yo entendí, y me acuerdo que le pedí los dientes de mentira a mi tío, que usabas a la noche vieja, que eran negros y que me parecían maravillosos. Y una falda de no sé quién que me cogieron con imperdibles. Y salí a escena y todas las de parvulitos empezaron a gritar. Del miedo. Claro, del miedo. Entonces yo creo que fue la primera vez que fui consciente de, ¡ay, esto afecta! O sea, lo que yo haga transmite algo. No lo pensaría así, porque con nueve años no pensaría ni en este vocabulario ni en transmitir. Pero fue la primera vez que dije, ¡ay! ¡Ay! Y que me gustó esa sensación. Pero claro que lo olvidas, porque no es fácil dedicarse a esto, porque menos en Bilbao. Porque si eres de Madrid igual se entiende de otra manera, o Barcelona, o no lo sé. Pero aquí era muy difícil. Y yo vengo a decir que yo quiero ser actriz. Y en casa hacían, ¡qué graciosa está! Tú estudiaba, estudiaba. Y ya estudiando y ya trabajando de mayor, abren la escuela de Anchieta y escapaba un poco antes del trabajo para estudiar. Pues eso, por las noches. Pero a escondidas no. No, a escondidas no. Pobre, Aita ya había muerto. Además, mi padre nunca me ha visto en un escenario. No. Y yo creo que hubiera estado orgulloso. Yo creo que sí. Segura. Y a Masi, a Masi me vio. Y le pareció impresionante. Sí. Le hacía mucha gracia. Pues igual íbamos las dos en el metro y empezaba la gente a mirar. Es la de la tele, es la de la tele. Que siempre te da como vergüenza, ¿no? Y ella estaba, pero tan orgullosa que decía, ¡Sí, es ella! Y yo, ¡ama, ama, por favor! Y ella estaba como un pavo. Le gustaba mucho. Y verme en La Riaga o en La Euskalduna o en un teatro pequeñito. O le parecía la bomba. Pero en principio no, no, no. Yo creo que mi padre vio muchas cosas de noche. Pues cuando venían los diablos. Fíjate de qué te quedan. Luis Mariano. O sea, y yo creo que salía y vería cosas por la noche que a él no le gustaban para su hija pequeña. Entiendo. Claro. Pero... Claro, es que la mujer y el mundo del espectáculo y actuar de noche y aparte salirte un poco los cánones más establecidos, ¿no? Que la carrerita, el no sé qué y tal, es como, ¿está loca, no? ¿A dónde va? Como va a hacer la cría que está estudiando con las monjas, como va, ¿sabes? A salir de noche con las cosas que yo he visto. Y no, yo creo que hubiera estado muy orgulloso. Creo que hubiera estado muy orgulloso. Seguro, segurísimo. Oye, ¿y en algún momento en tu carrera profesional ya dedicándote ya siendo actriz, de esto de no un machismo, que puede ser que nos cuentes alguna anécdota, ha sido un machismo máximo, o cosas sutiles en las que has tenido que estar peleando a diario? Bueno, sí, igual, a ver, igual mi profesión es de las más abiertas en ese sentido. Sigue habiendo, porque yo me acuerdo, pues fíjate, con Manu Gómez, con La Rana Verde, aquella productora que hicimos Evitango y que me dieron un premio. En los premios Ercilla nos hicieron como una mención especial, que le habíamos hecho en Mil Borroques en fiestas y nos dieron un premio. Y era un periodista muy antiguo, no voy a decir el nombre porque todavía está vivo y no quiero que me escuche, pero era un periodista muy mayor, que llevaba muchísimos años en radio, yo creo que Manu se acordará. Y entonces, cuando me estaban haciendo la entrevista por el premio que nos habían dado, la pregunta fue, ¿qué estarías dispuesta a hacer por un papel? Y a nadie le resultó raro aquello, y yo solo hice, ¿cómo dispuesta? Digo, a estudiar, dices, a meter horas, porque no estoy encendiendo muy bien. No, tú ya sabes, por un buen guión, ¿qué estarías dispuesta a hacer? Y callo, le dije, pues estudiar muchísimo, porque lo otro que me estás preguntando, ni me gusta ni lo... Bueno, pues no es poca cosa, ¿eh? Esa idea. Ya. Fíjate, habrá conseguido el papel, se habrá puesto rodilleras, o bueno, es que esta tía... Nunca vamos a pensar eso de un actor, nunca vamos a pensar que se ha acostado con alguien para conseguir el papel, pero en nuestro mundo, pues igual, sí. Y luego, ¿qué ha podido ver diferencias? No lo sé. Imagino que económica, sí. Pero también igual con mujeres, si eres cabeza de cartel, pues no va a cobrar lo mismo una soprano famosísima que una que no es los tanto. Pero en Hollywood se ha demostrado que ellos cobran infinitamente más que ellas. No, y en el mundo del espectáculo es muy abierto, es cierto, pero el Me Too, que fue uno de los movimientos que desembocó en estos años, digamos, en esta cuarta ola, vino del mundo del espectáculo de Estados Unidos, que será un mundo abierto, pero realmente ahí ayudó también el mundo de la cultura. Ese productor, el que pone la pasta y el que va a decidir, entonces es lo que pasaba también con Placido Domingo y con muchos casos que se han dado, porque tú tienes 18, 19, 20 años, es tu comienzo de carrera y hay que tenerlos también muy bien puestos. Hay los ovarios para decir, pues no, y dejo esto que es mi sueño o dejo que... Entonces te ves ahí, si no me acuesto con este hijo de puta, pero este, el Versting no solo decía, si te acuestas con este violó. Además, sí, y además que la edad no hay que poner poco, es el que te pide, el que hagas una cosa a la otra, era lo que, bueno, lo que tenga que hacer, pero... Pero me lo han contado también modelos, compañeras, y me decía, ah, es que se sabía, si te quedabas en la cola ya... Le digo, es que me lo estás diciendo como si fuese normal, como esto es lo que está pactado, y pactado, entonces me quedo en la cola. Yo le dije, yo no te digo que a mí un hombre no me pueda poner la mano en la rodilla y se me insinúe siendo compañero. Te digo que lo que no puedo hacer es hacerme eso cuando estoy firmando el contrato. Esa es la diferencia. Yo no digo que alguien no me entre. Yo creo que todo ese te... Qué pena, ojalá. Pero si yo digo no, ya está, he dicho no. No tienes que insistir y acosar, y luego hablas con gente del espectáculo y estas cosas se sabían. A las jovencitas se las protegía entre los técnicos, los regidores, ¿sabes? Se les hacía un poco de protección cuando venía el que estaba pagando. Ya, qué fuerte. Tú utilizas el humor, que hemos tenido ocasión de trabajar alguna cosita contigo, y nos parece una herramienta súper potente. Nosotras, para poder hacer que el feminismo o que esta sensibilidad llegue a todas las mujeres, que es un poco el objetivo también de este congreso y de todo este... de lo que hacemos. ¿Están recibidas tus bromas siempre? ¿Crees que se ríen más los hombres? No, a ver... O sea, quiere decirme que no se ríen los hombres. En el monólogo de la penopausia, que lo habéis escuchado. Que es maravilloso. Que es maravilloso, pero a lágrima viva. Es una experiencia personal, quiero decirlo, pero es ponerlo en alto. Lo que nos pasa. Y desde una necesidad, Uruche. O sea, escribes esto porque... Sí, yo siempre he tenido la necesidad de reírme. Siempre, en los peores momentos de mi vida me he reído. Porque si no, no sé dónde estaría. Os lo digo sinceramente. Para mí la risa no es solo una herramienta contra el mundo que me ha tocado vivir, contra las enfermedades que he visto en casa, contra esa herramienta. Y es bálsamo. Para mí es un bálsamo para las heridas. Que no resta importancia, ¿eh? Yo siempre he dicho, rigor, sí. Rigor mortis, no. Hija de mi vida. Hay que ser serios en la profesión, pero hay que tomárselo con risa. Entonces, cuando estoy haciendo ese monólogo, igual en algunos momentos se ríen más las mujeres, no porque vaya enfocada a mujeres, sino porque ellas viven el ginecólogo desde donde yo lo estoy contando. Desde el potro, desde la... Se ríen de eso. Pero los hombres también se ríen mucho. Cuando cuento cosas de las mujeres y las cosas que nos pasan y los cambios que estamos viviendo, se ríen también mucho. Porque ellos también tienen la andropausia. No nos engañemos. Pero yo creo que si no tuviese el humor, yo no sé si estaría en este mundo. Os lo digo de verdad. Forma parte de tu cuidado personal y de mi salud mental. De tu salud mental. Me tengo que reír. A veces yo vivo con mi hermana. Somos uña y carne. Y a veces me dice, ya está, ya está riéndose. Digo, es que necesito reírme. Yo creo que se contaba esto, no lo sé. El día que fallece mi padre, que fue horrible, muchos años de una enfermedad tremenda, y fue un momento muy dramático y muy angustioso, porque perdíamos ya a Sabino para siempre. Y bueno, mis padres eran creyentes, entonces fuimos a la iglesia a hablar con el culo, con el párroco, para decirle, ahí te ha muerto. Y como tenían un organista, nonagenario, que había tocado en verbenas, y mi padre era un melómano de la leche, dije, como toque este, se levanta mi padre, y dice, por favor, ¿quién está tocando? Entonces yo le dije al cura, quiero que el órgano lo toque un amigo mío, que tiene la carrera y que va a tocar un Händel, un Mozart, no sé. Y me dice el cura, ya, lo que pasa es que estas cosas hay que avisarlas antes. Y yo le dije, se ha muerto hoy, no entiendo cuándo quieres que te avise. Pues claro, ya, el resto estaban como, aguantando un poco la risa, mi hermana me miró alucinada, le digo, vamos a ver, vamos a ver, cuándo quiere que avise antes, digo, ¿qué voy? Una semana antes, padre, le vemos a mi padre, no sé yo, no sé yo, no, le aviso el día que ha muerto. Entonces, claro, el cura también, digo, es que se lo puedo creer de risa, si no, ¿cómo se lo digo? Y efectivamente, luego en una misa, me tocó Rascayú, el organista, para que os hagáis una idea, en la fila de la comunión, y sonó Rascayú, cuando mueras que era tú, tú serás un cadáver nada más. Digo, esto me es un cachondo. Y lo ponen aquí en la parroquia, al tío. Así que, pero ¿cómo no me voy a reír? Es que si no, yo creo que nos resta agresividad el humor. Sí, sí. Recién sacado el carné, todo, sabes que vas con la L, encima tenía matrícula de donostia y chica. Entonces, era foco de pitada, de, tío, tenías que haber nacido, no sé qué, y tal. Y yo notaba que la vena se me iba cargando, decía, como salga del coche, y me di cuenta que no, que era mucho mejor, cuando decían, ¡Eres una tía! Entonces yo bajaba a la ventanilla y me di cuenta que eran los más efectivos. Le miraba y decía, feo. Se quedaban secos, ya no podían ni decir zorra, hija de puta. Nadie se esperaba que yo dijese, feo. Y volvía a subir la ventanilla y me iba. El humor sirve muchas veces para decir cosas que no, que cuestan decir, para contradecir la violencia. Hombre, claro, lo que pasa es que ahora hay chistes, efectivamente. Yo no estoy a favor de que se censure nada. Nada. Creo que cada persona que solo se dedica al humor, no solo a la interpretación, puede hacer bromas, sobre todo. Yo nunca voy a meter en la cárcel a nadie y que digas, otra cosa es que me ría o no me ría. O nunca vaya a volver a pagar una entrada por ver a ese tío que hace esos chistes machistas o no solo machistas, sino misóginos, o se mete con personas con discapacidad. No le voy a ir a ver. Pero no estoy a favor de censurar. Ellos sí. La chocita del oro, acordaros del Cristo que hubo. Vamos a... El mundo de los aprendiditos también. Hombre, por Dios. Vamos a pasar, tenemos unas preguntas, nos viene bien con la censura, a ver cuántas censuras. Tenemos unas preguntas, se llaman preguntas regaderas, son cortitas, rápidas y si no quieres contestar, regadera y pasamos a la serie. Regadera, espera, voy a beber agua porque me ha puesto que me puse a preguntar. Sí, sí, sí. En mi vida que vais a preguntar. Sí, tengo satisfier, antes de lo que... Vámonos. Salen satisfier constantemente en las entrevistas. Bueno, no es satisfier, tengo que decir, me gusta mucho. No es marca. No, no es que sea marca. Esto se puede decir, ¿no? Claro, no es succionador. No es succionador, no. Vale. Es vibrador. Vibrador, te gusta más. Genial. Uy, la marea. A mí no sé si ha gustado lo que he dicho, ¿eh? Vamos, vamos a Macumeac. Igual sí, igual todas tienen también vibrador, por estar zapateando. Vámonos. Venga, va, ¿eh? Va. Un color. Buf, negro. Un olor. Cítrico. Un lugar. Bilbao, Mundaka, Mundaka, Bilbao. Eh, ¿cómo eres cuando te enfadas? Temible. Monstruo, monstruo. Eh, WhatsApp o llamada? Llamada. Eh, ¿las penas sola o compartida? Sola. Para desconectar, ruido o silencio. Pues hay días de muchísimo ruido y hay días de silencio absoluto, sí. Eh, ¿duermes bien? Generalmente sí. Menopausia ha cambiado un poco, pero sí, soy de buen dormir. ¿Cómo dejas a alguien? ¿Cómo dejo a alguien? Una amistad, un amor que no puede ser. Sí. No he dejado nunca. Ay, Dios, nunca me habían hecho esta pregunta. ¿Cómo dejas a alguien? En paz. Qué buen respeto y salidas para todo. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Eh, la tablet, el móvil, porque pongo a cargar todo ahí, las hormonas y algún libro, si no lo estoy leyendo en la tablet. ¿Algún momento de tu vida que te gustaría revivir? Cualquier navidad en la que estábamos todos. En estas fechas, Antimo. Un placer culpable. Ay, chocolate. Cambio. A chocolate. Recuerda que tienes regadera, eh. Para contestar. No tengo culpabilidad ninguna de... ¿Vean a respuesta? Bueno, igual sí. Igual sí. Voy a confesar. ¿Alguna vez cotilleos? Ah, sí. El app y lo ya se me encanta. Sí, sí, o sea, mierda. Voy a ver un rato de mierda a ver si... Sí. Con todo el respeto a los que hacen mierda. Estoy quedando genial. ¿Qué tienes de fondo de pantalla en el móvil? Mar. 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 ¿Qué es lo que... Estoy entre dos. ¿Qué es lo que menos te gusta de los demás? Las faltas de respeto. ¿Sexo sin amor? Alguna vez sí. ¿Y eres tocona? Era más tocona. Yo creo que la pandemia nos ha... Nos ha cambiado mucho. Pero era mucho más de tocar, de abrazar, de decir. Y para terminar, ¿a qué le dirías siete veces sí? A trabajar... ¿Tengo que decir un nombre? O puedo decir varios. A trabajar... Lo que quieras. Con cualquiera de las mujeres que están nominadísimas este año. A Goyas, a Max, a trabajar con mujeres que me dirijan. ¿Alguno ya hemos conocido en estos podcast? Sí. Ya te pondremos en contacto. Sí, sí, tengo muchísimas ganas. Con Carlota Péreda ya he trabajado, afortunadamente. En Acacias me dirigió en algunos capítulos. Y es una gozada, pero con la lauda... Me usé a trabajar con... Con más mujeres. Sí. Perfecto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Va a pasar. Siete. Ya está. Ya está. ¿Qué tal? Pero me ha durado menos que algunos polvos. Ya está. Bueno, qué bien. A vosotras. Muchas ganas de verte en Amamac. Yo también tengo muchas ganas de hacerlo y muchas ganas de ir del 17 al 20 al Euskalduna a escuchar a todas estas mujeres que vais a traer, que van a ser muy interesantes. Lujo. Así que, como tú. Y lujo el nuestro, haberte conocido. Exacto. Y el mío. Esperamos que sea el inicio de una larga relación. Estoy segura. Y que no nos dejemos. Estoy segura de que sí. Que iremos más allá de Casablanca. Por la frase, digo. Muchísimas gracias. Vamos a otros cielos. Bueno, pues muchas gracias. Qué maravilla. Un lujo contar con Guruche de Veitia, que se ha apuntado además a esta marea de mujeres que estarán en el Congreso. Y ahora vamos con la sección, una sección que nos encanta. ¿Qué es? Pocos de habla. Bueno, pues hoy te traigo una cosita. A ver. De la tele. Una cosita. Que la otra vez hablamos de los regalos de Navidad, de cómo esos pasillos en las lindas de juguetes siguen siendo rosas y azules. Pero es que me he estado fijando en el tema de las... Bueno, estos son anuncios de colonias, de fragancias, llamadlo X, ¿no? Y cómo hay tanto sexismo y todavía tanto estereotipo, vamos a decir, sobre todo en los anuncios de las colonias. No sé, como son todos muy sofisticados, muy chiquitas. Sigue siendo lo mismo. Desde el nombre. Totalmente. Amor, amor. Amor, amor. Invictus para ellos. La vie en rose. La vie de él. Classic. Así, entonces, todo desde el nombre. Luego, la estética. Si lo buscáis en internet, fragancias masculinas o femeninas. Son todas como oscuras, azules marinos, etc. Mientras rosas, brilli, brilli. Todas. Ellos, serios. Fuertes. Fuertes. Dominantes. Vamos, completamente, como se dice, no son débiles, son fuertes. Ellas, que somos un amor. Sonrientes, dulces, amorosas, brilli, brilli. Pensativas, silenciosas. La otra es sensual, misteriosa, sexy, pálida. Huidiza. Huidiza. Esas son las dos. Y luego ya el paqueting que también. O sea, hay varios ejemplos. Esas, por supuesto. Sí, luego el de ellos. Negros. Negros, ¿no? Así que sale ahí. Un puño americano. Una copa de campeón, Invictus. Todas esas marcas. Entonces, os recomendamos que os paseéis también por la perfumería. Y con esas gafitas moradas vais viendo que sigue habiendo muchísimos estereotipos. Así que nada. Cambiando el mundo, poco a poco. Porque poco se habla de todos los malestares comunes que tenemos las mujeres. Tenemos que hablar un poquito más. Así que nada. Y miraros al espejo con la tripa para afuera. Que eso es una terapia que os recomendamos desde aquí. Así que nada. Ya queda menos. Que nos vemos. Siguiente podcast será en Euskalduna. En ese congreso de la mano del área de empleo e inclusión social e igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Es que ricasco y nos vemos en el congreso. ¡Aguien! ¡Aguien! Emacumeak. Podcast. ¡Aguien! 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 ¡Aguien!